Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 29 de enero del año 2018, al domingo 4 de febrero del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Como sabes, tengo la costumbre de darle la bienvenida al mes entrante y despedir al mes que sale, que concluye. Y bueno, si gustas acompañarme y si te es posible, cierra tus ojos, inhala y exhala por tu nariz, una vez más, inhala y exhala. Con la próxima exhalación hazla en forma de suspiro y suelta. Muy bien. Enero, te agradezco todas las experiencias que me has brindado y doy la bienvenida al mes de febrero de corazón, agradeciendo todas las experiencias que voy a vivir en este mes. Infinitas gracias. Amén. Inhala y exhala y abre tus ojos. Muy bien. Como sabes, la lectura la empiezo con las cartas de Dora in Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y escojo una carta como mensaje para todos nosotros de la Virgen María. Y de mis cartas, escojo tres cartas, que son estas de acá. Una para comienzos de la semana, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Y antes de haber empezado con la lectura, armonizo las cartas. Esto lo explico en mi libro. Si quieres hacerlo por tu cuenta, hazlo y guíate por tu intuición. No puedes cometer ningún error. Muy bien. En esta ocasión decidí utilizar las cartas de la terapia angelical, también de Dora in Virtue, como carta o mensaje adicional de Los Ángeles. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta que voy a sacar. Muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La de la Virgen María nos dice Optimism. Optimismo. Así se ve en la carta. Y dice, I expect good things to happen, and they do. Yo espero que pasen cosas buenas y pasan, y suceden. Entonces, bueno, dado las situaciones externas, de tanto ruido en varios países, pues la Virgen o la Corte Celestial nos pide en esta ocasión mantener nuestra energía elevada y ser optimistas. Recuerda, nosotros podemos manifestar nuestra propia realidad. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por lo mismo tenemos la capacidad de manifestar el mundo en el que queremos vivir. Y si pensamos de manera positiva, y sentimos de manera positiva, entonces el resultado es positivo. El universo funciona como un eco. Si gritas en un cañón un nombre, entonces, por decir algo María, entonces, bueno, pues el eco dice María, María, María. Y no si gritas María, pues te contesta Carlos, 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 ¿no? Por lógica. Igual funciona el universo. En el momento que nosotros nos mantenemos con la energía elevada y optimistas, todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Vamos a ver cómo se van hilando los mensajes. Para el día lunes y martes, la carta dice belleza. Y seguramente es el Arcángel Jofiel. Así es. Y dice, Arcángel Jofiel, Reconoce la belleza, tu belleza, la belleza de la naturaleza, de una pintura, de la música, de la vida misma. La belleza es una expresión de Dios, como lo eres tú. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, Verdad Divina. Y seguramente es Gabriel. Así es. Y dice Arcángel Gabriel, Cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo y en tu corazón. Escucha con tu corazón. Esto es importante porque tiene que ver con la honestidad. Nosotros muchas veces nos hacemos nuestro propio cuento o nuestra historia y nos vamos creyendo una historia que en realidad no coincide con la realidad. Y hay algunos personajes políticos que ni quiero mencionar, que así viven y así interactúan. Este es un ejemplo de lo que no. Pero muy adentro pues nosotros sabemos cuál es la verdad. Y aunque nos contemos y nos repitamos una historia varias veces, pues sabemos cuál es la verdad absoluta o divina. Y esa parte desde el corazón. Y el corazón es importante en el sentido de que, bueno, por una parte se ha comprobado que hay unas neuronas en el corazón y por lo mismo reside ahí un estado físico, emocional, comprobado, que influye en el cerebro. Y la misma intuición que tenemos reside también en el corazón. y por lo mismo es importante guiarnos por nuestra intuición y por nuestras corazonadas, ¿no? Como se dice. No casualmente viene corazonada del corazón. Entonces tú sabes cuál es la verdad. Y hay muchas personas que alardean en ser muy honestas pero son muy hirientes entonces también ten cuidado en cómo te expresas y cómo te comunicas. Está bien que seas honesta o que seas honesto pero hazlo con tacto y hazlo con amor. Muy bien. Para el fin de semana viernes, sábado y domingo la carta dice Escribe. Que bueno, aparte de escribir esta es creación en realidad. Es el arcángel Metatrón y dice Escribe, pinta, dibuja, crea sin prejuicios ni juicios. Plasma lo que hay en ti para ti lo compartas o no escribe un diario. Esto es importante en cuanto a lo que dije al principio de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios de la creación del creador. Entonces, bueno, como Él es creador pues nosotros también nosotros creamos nuestros mundos bellos. y pues yo he escrito un libro estoy pintando y es una manera que a mí me agrada de ser creativo y de expresarme pero bueno no es la única manera a través del arte también te puedes expresar a través de la cocina o cualquier medio lo que hagas y lo que te apasione hacer hazlo con amor. Recuerda uno de los cinco principios de la felicidad de Reiki dice solo por hoy disfruto cada actividad que realizo. Entonces, bueno a esto se refiere de que disfruta lo que estás haciendo hazlo de corazón y manifiestate a través de lo que estás haciendo muy bien la carta o mensaje adicional de los ángeles muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo dice ley de atracción bueno volvemos a la manifestación y al decreto y dice relaciones y actividades que antes disfrutabas están cambiando en la medida en que te vuelvas más sensible y consciente de energías y como he mencionado en otras ocasiones en el coaching ontológico hay un dicho que dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas y cuando empezamos este despertar de la conciencia nos volvemos más conscientes este pues cambia cambia cambiamos nosotros internamente y externamente y va cambiando también la gente que nos va acompañando y esto es normal y hay veces que en este proceso después de un tiempo unos meses pues la gente dice chin extraño a fulanita o fulanito y pues ya no mi vida ya no es igual y empiezan como a reclamar un poquito ¿no? de extraño la zona de confort y extraño a esta gente pero eso es parte del proceso y recuerda creo que en la lectura de la semana anterior salió una carta que decía de Raguel que nos mandaba a la gente adecuada para que estuviera con nosotros entonces no desesperes los personajes dentro de la obra de teatro de la vida pues van cambiando ¿no? y es lo que lo vuelve dinámico entonces llegará gente adecuada a ti a tu vibración que estás viviendo en este momento de acuerdo a esa ascendencia vibracional en ese camino a la iluminación entonces no desesperes y mantente optimista optimista y haz una mejor versión de ti cada día y haz tu mundo bello ¿no? bueno te deseo una muy bella semana con mucho amor hasta la próxima ocasión Namasté ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!